muy buenas gente del barrio como están esperemos que muy bien porque hoy les traemos un tutorial único de alguna manera este tutorial es muy reciente y se ha estado hablando de sobre cómo instalar el gen sin pc y sin usb pero todo esto ha traído muchísimos dolores de cabeza ya que los tutoriales que se han subido o no son válidos o están incompletos pero hoy muchachos vamos directos al meollo quieren instalar su gen sin pc y sin usb o que simplemente no tienen pc pues con esto pueden ahorrarse esa plata y hacer la modificación ustedes mismos y antes de continuar nota importante déjenos un me gusta y pongan este vídeo en favoritos ya que les va a servir de mucho lo primero vean el vídeo hasta el final para hacerlo todo bien y luego ya lo checan de nuevo ya que van a tener todas las instrucciones con todo lujo de detalles y dicho esto querida audiencia arrancamos ya dentro vídeo como pueden ver estamos aquí en la ps3 y no tiene nada instalado por ahora está virgen aquí pueden checar es una ps3 de 500 gb en versión 491 y lista para el combate y ahora que hemos visto que está en una versión oficial de sony vamos a ir arriba del todo actualizar sistema y como ven nos va a notificar este error que no es un error como tal es que ya está actualizada en la última versión y lista para el siguiente paso y si ya habíamos visto un pequeño tutorial que les habíamos dejado para instalar el gen pero es que era para hacerlo desde el pc preparando un usb en fa 32 mientras que hoy lo vamos a hacer todo desde aquí todo desde nuestra consola y ahora lo primero que vamos a hacer va a seguir ajustes y ajustes de red una vez estemos en ajustes de red vamos a la tercera opción ajustes de conexión a internet en la primera opción le damos a ok ahora le damos a ajustes personalizados nosotros lo vamos a hacer por wifi así que le damos en alámbrico escaneamos nuestra red wifi y ahora lo que va a hacer va a ser pedirnos la clave una vez tengamos la clave escrita le damos a siguiente vamos en automático no establecer automático automático pero en el proxy ahora si le vamos a usar y vamos a escribir una cosa y ahora en dirección vamos a escribir hfw punto tecador punto show y aquí en el número de puerto vamos a poner 5555 una vez tengamos esto configurado le damos a la derecha le damos a activar aquí nos aparece la configuración vamos a checarla que está todo bien vamos a hacer una pequeña prueba antes de continuar como ven el testeo ha ido bien seguimos con conexión internet y ahora vamos a ir a actualizar el sistema y en este paso le daremos a la primera opción actualizar mediante internet y como ven ahora si nos deja así que háganse caso de este tutorial descarguen esto ahora denle a aceptar cuando aparezca el acuerdo miren le damos a ok ahora aceptamos el acuerdo de usuario y le damos a iniciar y ahora estamos un paso más cerca de tener nuestro gen desde la ps3 saben que estas actualizaciones tardan un poquito así que vayan a tomar un café un colacao lo que sea y vuelvan en un rato dos semanas después y como ven ahora se inicia este proceso de forma automática ahora sólo tenemos que esperar otro poco más y como ven señores se ha reiniciado ya tendríamos instalado el hfw en versión 4.91 y en el siguiente paso volvemos a ajustes a conexión de red porque tenemos que quitar el proxy una vez estemos en ajustes de red volvemos ajustes de conexión a internet le damos a ok le damos a personalizados aquí seguimos en inalámbrico porque estamos por el wifi le damos a escanear nuestro wifi y nos volvemos a conectar una vez tengamos la clave seguimos dándole a la derecha automático no establecer automático automático y ahora en el apartado del proxy simplemente le daríamos a no usar para que se pueda conectar a internet seguimos por defecto activar vemos que la conexión está aquí vamos a volver a hacer un testeo para ver que está todo bien y vamos a ir a por el gen probamos la conexión y en el momento que veamos que todo sigue bien vamos a ir al navegador una vez estemos en el navegador lo abrimos y ahora pulsamos triángulo y nos vamos a archivo le damos a entrada de dirección nosotros vamos a hacerlo desde la página del exploit de una manera más sencilla una vez hemos llegado a la página vamos a la segunda pestaña de ps3 gen y le damos a la primera opción gen autoinstaller se descarga automáticamente y le hemos dado autoinstaller y lo tenemos al 5% así que por favor no desesperen si tienen que cerrar el navegador y abrirlo otra vez lo abren y si tienen que reiniciar la consola la reinicia recuerden que a veces esto a fallo pero no se preocupen a veces pasa ustedes pican le dan autoinstaller aunque ahora le damos que sí y en teoría tendríamos instalado nuestro gen salimos del navegador y ahí está señores instalando y se siguen instalando otro paquete de archivos instalación completa preparado para el reboot y señores ahora la prueba del fuego reiniciando ahí está señores lo ven gen gen funciona y con esto tendríamos instalado el gen ahora vamos a probarlo solo para testear que queda activado ahí está welcome to ps3 gen eso es que se ha activado le damos a cerrar el navegador y como ven ahí está la carpeta administrar archivos pkg y ahora como bonus del vídeo vamos a descargarle un pack de tiendas y listo y para descargar las tiendas abrimos google en el navegador de nuestra ps3 y nos vamos a la primera pestaña y una vez haya cargado aquí tenemos unas cuantas tiendas pero vamos a descargar simplemente algunas de las de arriba y recuerden que para que los juegos funcionen tenemos que instalar las 14 mil 500 licencias de psn si nos aparecen estos cuadros todo rato seguimos dándole que sí y ahora que nos aparece esta página de media fire le damos a descargar y ahora una cosa muy importante para la ruta de descarga para poder ver los paquetes sólo se van a guardar en una carpeta y vamos a guardar las tiendas aquí en la carpeta packages esperamos a que se descargue la tienda y señores después de instalar las tiendas tocó volver a la página e instalar el multi man para poder ver todo esto de las tiendas ahora sólo nos queda descargar el contenido y probar si los juegos funcionan y recuerden que aunque este paquete sea pequeño tarda mucho en instalarse ya esto lo pueden dejar en un segundo plano descargando y olvídense de todo ella vuelva mucho más tarde y ahora como último paso que está todo instalado sólo nos quedaría por probar el contenido descargado para saber si funciona si lo hemos hecho bien o no así que vamos allá a estas señores y como ven estamos echando una partida al 1942 remasterizado y muchachos con esto les enseñamos que el tutorial funciona y que ustedes también pueden probarlo y pronto pronto les caemos con más y ahora aquí vamos a hablar de preguntas dudas y respuestas frecuentes recientemente hemos visto tutoriales de esto que se muestran en vídeos de tres minutos como que lo haces todo ya pero eso no es del todo así y es que simplemente sólo montan el gen pero de qué les vale que tengan la consola modificada sólo con el gen porque hasta donde nosotros sabemos se necesitan tiendas y juegos para disfrutar de todo el paquete entonces si ustedes no tienen un pc ni una memoria usb necesitan a huevo tres cosas y como les vamos a contar si no tenemos estas tres cosas básicas instaladas no vamos a ningún sitio lo primero es el gen sí pero después de esto a continuación instalen el multiman ya que van a tener que ir al administrador de archivos o al file manager porque luego más tarde van a descargar las tiendas y no les va a aparecer en el apartado de juegos y tercero cuando tengan los juegos descargados van a instalar el paquete de las 14.000 licencias todo esto imprescindible para que puedan abrir y disfrutar de sus juegos nota todo esto es mejor que lo hagan por la noche que dejen instalando las licencias y que se vayan a dormir y lo checan el día siguiente y si antes les dijimos tres cosas son para funcionar como mínimo porque no todos blanco negro siempre surgen imprevisto que pueden presentarse errores de instalación desde el principio es decir que intenten actualizar a versión 4.91 desde versiones anteriores y luego cuando estén con la segunda actualización 4.91 hfw es decir la actualización previa para montar el gen en algún momento de instalación esta se le va a parar y se va a reiniciar sin completarse y si esto pasa en el resto de los pasos no lo van a poder hacer esto no nos digan por qué pasa porque no tenemos una respuesta concreta pero como esto si nos ha pasado tenemos una solución fácil y eficiente automáticamente antes de hacer nada se van a los ajustes de sistema de ps3 y formatean su consola por completo y este proceso lleva unas tres horas como mínimo y ya con la consola formateada desde cero sólo tendríamos que seguir los pasos para instalar el gen y otra cosa relacionada con esto en el último paso cuando tengan las licencias montadas si han tenido el problema que hemos tenido nosotros que han formateado no les van a abrir los juegos incluso con las licencias pero calma calma la solución es fácil cuando abran el juego les aparecerá el icono para acceder a la psn ya que tienen que conectarse con una cuenta para activar los juegos ustedes teclean su email y su contraseña y luego acceden al intentar iniciar sesión les aparecerá un código qr y lo escanean con su teléfono porque les va a redireccionar a la página de sony y les va a dar una nueva contraseña básicamente cuando ustedes vean esa contraseña la página de sony va a estar hecha de números y letras luego vuelven a acceder a la psn ponen esta nueva contraseña ya les daría paso y una vez tengamos el acceso que podamos entrar a nuestra cuenta de psn con la sesión iniciada se van al apartado de administración de cuentas y luego la activación del sistema obviamente elegimos el sistema ps3 picamos en juego y le damos activar sistema y con eso tendríamos la activación completada esperemos que con todo esto les haya servido el tutorial y que les hayan quedado las dudas resueltas pero no se preocupen si tienen alguna duda o pregunta más coméntenos aquí si les leemos y si les gustó nuestro vídeo de hoy agradecemos enormemente que lo compartan con su gente cercana y con todos esos fanáticos de la ps3 háblenles de nosotros y apoyen al pequeño canal para que podamos seguir aquí trayéndoles mucho contenido y si han llegado hasta aquí les enseñamos esta ha sido la ps3 que hemos estado modificando hoy la ps3 negro carbono esta ps3 es un poco más pequeña la que solemos usar es de 500 gigas y que por cierto próximamente la vamos a sortear muy pronto vamos a empezar con varios sorteos así que suscríbanse y toquen la campanita para estar al tanto de nuestros próximos vídeos y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí en barrio oscuro tv nos fuimos y Gracias por ver el video.